Hola y bienvenidos. En esta ocasión veremos el menú MIFOS. El MIFOS X16.06.01 El menú de usuarios de MIFOS está escrito en inglés. El primer paso que hay que hacer es traducir toda esta información al idioma español. Para ello tenemos que copiar la dirección que aparece en pantalla, el menú de usuario o el manual de usuario, lo copiamos y lo pegamos en el traductor de Google. Una vez colocado en el traductor de Google, le damos en el botón traducir y todo el manual de usuario será traducido al español. También podemos acceder al Answer Hub de MIFOS. Aquí podemos enviar una pregunta a la comunidad y poner nuestros comentarios o si tenemos alguna duda de cómo funcionan ciertas características en MIFOS. Podemos venir en el Answer Hub y colocar esa pregunta. Para poder ir a la versión en español, necesitamos ir en Espacios, Soporte en Español. Una vez que estamos en Soporte en Español, podemos hacer una pregunta o buscar una pregunta por tema o por usuario. Cuando damos clic en hacer una pregunta, nos da la opción de un formulario donde podemos agregar la pregunta, los detalles de la pregunta, el espacio donde va a ir esa pregunta y los temas a los que está relacionado esa pregunta. Si no estamos registrados como usuarios, tenemos que identificarnos y enviar la pregunta. En MIFOS X tenemos el menú IF MIFOS. Este menú nos permite acceder a cierta información para poder configurarla. Para acceder al menú MIFOS, nos vamos a el nombre del usuario, que en mi caso es MIFOS, mi nombre de usuario. Le damos clic y encontramos el link de ayuda, perfil, configuración y cerrar sesión. Si damos clic en ayuda, nos dirige a la página de ayuda, User Manual, y encontramos toda la información del sistema y podemos leer toda la documentación si nosotros deseamos. En esta documentación encontraremos ejemplos y casos específicos de cómo crear las configuraciones del sistema. Perfil nos muestra el perfil de usuario, si quiero cambiar contraseña o si quiero ver permisos. Para ver los permisos, puedo ver el cajero o el contador, todos los roles de usuario que hay en el sistema. Recordemos que mi usuario es un usuario que tiene acceso a todas las configuraciones del sistema. Luego, vamos a configuración. Y aquí podemos cambiar el idioma en diferentes idiomas que el sistema soporta. También podemos cambiar el formato de la fecha como aparece en el sistema. Por último, encontramos la opción de cerrar sesión. Obviamente, esta opción nos permite salir del sistema una vez que hayamos finalizado todos nuestros procesos. Si nosotros cerramos sesión, nos lleva a la página inicial en el formulario para poder iniciar sesión de nuevo. Gracias por habernos acompañado. Una vez más, si tienes dudas específicas, puedes ir a la dirección de Lancer Hub y localiza la opción de soporte en español. Puedes escribir tu pregunta y recibirás respuestas de la comunidad. También tenemos demostración del sistema en la dirección de demo.openmf.org. La versión en español la encontramos en latam.openmf.org. Claro, tienes que poner HTTPS dos puntos barras antes de la dirección. Si quieres hacer o ver ser parte de la lista de usuarios, puedes iniciar sesión en la dirección de la lista de usuarios de MIFOS. Si quieres chatear con la comunidad y tienes preguntas que hacer, puedes hacerlo con la dirección de giter.im.openmf.mf.mifos. Si quieres contactar la página oficial de MIFOS, entra en mifos.org o puedes enviar un correo a info.mifos.org. Hasta la próxima.